... ...para hablar, como todos los días, de la figura, de la obra, de todo el legado del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez. El tema de hoy son los papeles, el archivo personal de Gabriel García Márquez. El 24 de noviembre del 2014, el mundo de la cultura despertó con una noticia en primera página del New York Times. El archivo de Gabriel García Márquez reposaría en Estados Unidos, en una universidad, en la Universidad de Texas, en su sede de Austin. En este momento nos acompañan dos personas, José Montelongo, bibliotecario de la universidad, y Gabriela Polit, profesora de literatura latinoamericana. Ellos tienen la clave para que nosotros entendamos certeramente por qué esos papeles fueron a reposar a la Universidad de Austin. Entonces, la primera pregunta es, José, ¿por qué? Explíquenos por qué si nosotros ese día en Colombia, en México, en muchos lugares se armó una pelea bastante interesante. Los periodistas, los colombianos, los mexicanos dijeron, ¿por qué en un país que le ha negado la entrada a García Márquez durante tantos años va a reposar su legado, va a reposar su patrimonio, va a reposar la esencia de lo que fue este gran escritor latinoamericano? Mira, Consuelo, para responder, déjame remontarme un poquito más atrás, solo unos meses atrás, cuando, para mi sorpresa, el director del Harry Ransom Center, un museo-biblioteca de la Universidad de Texas en Austin, me habló para preguntarme si podría acompañarlo a la Ciudad de México a ver los archivos de Gabriel García Márquez. Entonces, yo pensé que alguien tendría que sacrificarse y que me encantaría ir a la Ciudad de México, que es mi ciudad además. Pues bueno, para cualquier admirador de Gabriel García Márquez significaba un privilegio enorme. Y yo pude, además, durante ese viaje, además de observar los papeles que después les puedo contar qué fue lo que vi, pude preguntarle a Steve Ennis, el director de esta institución que adquirió los archivos de Gabriel García Márquez, algunos detalles sobre la adquisición. Y pude enterarme de que fue la familia de Gabriel García Márquez, cuando Gabriel García Márquez todavía estaba vivo, fueron ellos quienes se acercaron a la Universidad de Texas en Austin y negociaron directamente y exclusivamente con la Universidad de Texas en Austin. Es decir, que la familia, con la anuencia de Gabriel García Márquez, decidió que sus papeles fueran custodiados en la Universidad de Texas en Austin. Esa es la respuesta corta. Gabriela, ¿tiene algo que añadir sobre por qué Austin? Precisamente la gran sorpresa de los lectores de García Márquez fue el señalamiento que hizo la familia a través de un comunicado en donde expresaba que hacía muchos años Gabriel García Márquez había manifestado su voluntad de que su archivo personal, sus papeles estuvieran en esa universidad. Entonces, la polémica que empezó con todos unos visos de patrioterismo de una parte y de otra, ya tomó un camino un poco más esclarecedor y es por qué Gabo quería estar en Austin. Gabriela. Bueno, gracias. Y gracias por la invitación. Es una tarea muy importante para nosotros de estar aquí hablando con ustedes y contarles por qué Gabo escogió ese vecindario. La Universidad de Texas en Austin tiene la biblioteca de estudios latinoamericanos más grandes de los Estados Unidos y quizá del mundo. Y el Harry Ransom Center, como dijo José, es un museo-biblioteca. Es decir, ahí uno no saca los libros, sino que los investiga in situ en el lugar. La biblioteca, además de ser una biblioteca impresionante, la Benson, atrae a la mayor cantidad de académicos que estudian América Latina. La Universidad de Austin tiene la mayor cantidad de profesores interesados en América Latina y va desde literatura, ciencias políticas, geología, arquitectura, música. Entonces, no sólo que el Harry Ransom tiene el techo de los universales. Gabo es colombiano, es mexicano, es latinoamericano, pero es universal. Y es ahí donde está, entre los universales. Entonces, con un grupo importantísimo de académicos de toda América Latina. Entonces, creo que es la conjunción de las dos cosas lo que les llevó allá. Vale. Pues digamos que, claro, esa es una explicación, digamos, en la superficie. Pero nos gustaría un poco que nos… no estoy diciendo que tu respuesta fue superficial, no. Estoy diciendo que nos adentremos un poco. Y es porque nos gustaría conocer un poco más cuáles son esos compañeros de estante que tiene Gabo. Yo empecé con la polémica que surgió ese día al gobierno colombiano, al gobierno mexicano. Los periodistas lo abordaron ya con una conclusión y es que los gobiernos no apostaron por ese patrimonio. Los gobiernos no supieron que tenían en sus manos un gran legado y realmente no entraron a las páginas, no entraron a investigar, no sacaron dineros públicos para comprar semejante patrimonio. A las cinco de la tarde, cuando se conoció el comunicado de la familia, bueno, ya tuvieron que apaciguarse las aguas. Pero aún así, los días siguientes todos los comentarios eran, ese legado tiene que estar en Colombia. Esos archivos, esos papeles tienen que estar en Colombia. ¿Por qué tienen que estar en otra parte? Entonces, hemos ido haciendo un seguimiento de todas las opiniones alrededor de este tema y hemos encontrado, por ejemplo, que el manuscrito de Rayuela está allá. Hemos encontrado que manuscritos importantísimos, inéditos de Borges están allá y no han criticado al gobierno argentino por falta de patrioterismo, de que quieran que les devuelvan los papeles de Borges y de Cortázar a la Argentina. Entonces, hay una expresa voluntad de Gabo que tiene que ver muchísimo con su idea de la literatura, con su idea de lo que significa ser universal y preservado hacia el futuro. ¿Por qué no nos cuentan un poco de eso? Los compañeros de estantería de Gabriel García Márquez en la Universidad de Texas en Austin van a ser autores que él admiraba, autores que él confesaba que habían influido mucho en su literatura. Estamos hablando de William Faulkner, Virginia Woolf, Ernest Hemingway. Digamos que él va a estar ahí entre sus pares de la literatura universal. ¿Podrían haber estado los archivos de Gabriel García Márquez bien cuidados, bien preservados y accesibles al público en Colombia o en México? Sí, claro que sí, yo pienso que sí. Estuvimos ayer en la Biblioteca Nacional de Colombia, yo conozco las instituciones similares en México y sabemos que podían haber estado perfectamente aquí y sin embargo allá van a tener una proyección internacional, van a haber investigadores de todas partes que vendrán a Austin a visitar a los autores que influyeron en García Márquez y a tratar de averiguar en esos papeles cómo era el proceso creativo de Gabriel García Márquez. Y como ustedes saben muy bien, hay gente interesada en la literatura de Gabriel García Márquez en China y Japón y Europa, África, en los cinco continentes. Seguramente Gabriel quiera añadir algo. Nada, lo mismo, que creo que la apuesta de Gabo era justamente ser un escritor universal, que esos son sus pares y que el archivo, además de estar bien cuidado, como hubiera estado aquí o como hubiera estado en cualquier, en México o aquí en Colombia, tiene una accesibilidad muy importante. El Harry Ransom Center da 80 becas al año, más o menos, para investigadores de sus papeles. Acceder al Harry Ransom es cuestión de abrir la página web del Harry Ransom Center. Hay muchas colecciones que están digitalizadas y el proyecto del Harry Ransom a partir del 2016 va a hacer poner todo este archivo digitalizado para acceso de todo el mundo. Entonces, no solamente es porque hay becas que van a traer gente de muchos lugares, hay gente de 30 países distintos que visitan Austin por el Harry Ransom, sino que además, quizás en un par de años vamos a tener esa colección disponible para todo el mundo. Entonces, el archivo no está solamente en buena compañía, sino que además va a poder ser asequible para todo el mundo. Bueno, eso es una excelentísima noticia. José, ahora entremos al archivo en sí mismo. Cuando tú llegaste a la casa de Gabriel García Márquez y miraste ese archivo, ¿qué pasó? Mira, el archivo no estaba desordenado porque la secretaria de Gabriel García Márquez lo tenía bien organizado, pero no estaba como va a estar finalmente en una biblioteca. Se cuantifica en las bibliotecas por los metros que ocupa una colección en las estanterías. Entonces, nosotros no los encontramos todos en estanterías, sino sobre varios escritorios, los manuscritos, las fotografías, los documentos profesionales. Y ahorita les cuento de qué se tratan las cartas, el epistolario. Finalmente, los manuscritos ocuparán aproximadamente 4 o 5 metros en las estanterías de la Universidad de Texas en Austin. ¿Cuántas cajas eran? Lo que pasa es que no se cuentan por las cajas como las que uno usa para mudarse de casa, sino cajas de archivo que son verticales, donde reposan como si fueran libros. Y también, no te lo puedo decir con exactitud porque lo que había era un poco más de 40 álbumes fotográficos, por ejemplo. Y no van a quedar en esos mismos álbumes fotográficos porque no son el lugar ideal para preservar las fotografías. Estaban como los álbumes de cualquier familia en esos álbumes que tienen un poquito de pegamento y entonces tienen que salir de esos álbumes familiares para estar guardados profesionalmente a una temperatura adecuada, en folders donde no estén en contacto con ácido y con una luz adecuada. En fin, me refiero en este caso a las fotografías. Pero lo que quiero contarte es que a mí, como admirador de García Márquez, lo que más me llamaba la atención, lo que más quería ver eran los manuscritos, o técnicamente mecanuscritos, porque él escribía a máquina y después corregía a mano. ¿Qué manuscritos hay en ese archivo? Mira, están, por ejemplo, las galeras de Crónica de una muerte anunciada, con correcciones de Gabriel García Márquez, con lugares donde, aunque ya las galeras son cuando el libro está a punto de irse a imprenta, donde todavía él arranca una página y la sustituye por otra, o media página y la sustituye por otra, o tacha dos párrafos y agrega un par de líneas. Están, por ejemplo, muchas versiones de sus memorias de vivir para contarla. Están varias versiones del amor en los tiempos del cólera, varias versiones del amor y otros demonios. Entre las cosas más interesantes que hay para entender su proceso creativo, están una serie de fichas y fotocopias y libros sobre Simón Bolívar, que utilizó García Márquez para investigar su novela El General en su laberinto. Sí, hay como una… Los especialistas nos cuentan que García Márquez escribía el día, terminaba, dejaba reposar esa página, al día siguiente la pasaba y rompía la anterior. Cuando tú dices que hay varias versiones de vivir para contarla, ¿es porque no hizo eso, o sea, no rompió esos manuscritos? Es cierto, es cierto, dejó de destruirlos. Por lo menos después de Cien Años de Soledad, a partir de Cien Años de Soledad, empieza a haber poco a poco más versiones de sus libros posteriores. Solamente un par de versiones de El Otoño del Patriarca, la siguiente gran novela, después de Cien Años de Soledad, solamente un par de versiones de Crónica de una Muerte Anunciada, pero un poquito más de El Amor en los Tiempos del Cólera, un poquito más del Amor y Otros Demonios, y la mayor cantidad, diez versiones de la novela inédita en agosto nos vemos. Entonces, vamos desde lo que la biblioteca tiene ahora de Cien Años de Soledad, un solo ejemplar final, con unas pocas correcciones, donde Gabriel García Márquez elimina varios puntos y aparte que había puesto en las primeras páginas de Cien Años de Soledad. Desde ese ejemplar, que es el que tiene el menor número de correcciones, hasta la novela inédita, en agosto nos vemos, que tiene diez versiones, que claramente él no quiso destruir, su secretaria, su esposa lo animaron quizás a conservar, estamos especulando. Y perdona, ahí estamos hablando de que ya escribía en computador. Sí, a partir de mediados de los años 80 empezó a escribir en computador. Cuando tú hablas ahí de versiones, son versiones impresas del computador, en donde en cada una de ellas hay unas nuevas correcciones de la mano de Gabo. Exactamente, exactamente. Estas versiones de Vivir para Contarla, estas versiones de la novela inédita, en agosto nos vemos, son impresos de la computadora, donde él, a veces en la página, en el reverso de la página, que quedaba en blanco, hacía añadiduras, indicaciones, notas para sí mismo, tachones, y así, y se guardó esa primera versión, y esa segunda versión, y esa tercera versión, hasta tener diez versiones de esa novela última. Gabriel, la gente que, los estudiantes y especialistas que van a tener acceso a este archivo, inicialmente va a haber un grupo, o está un grupo trabajando en su clasificación, para después darle acceso a esos investigadores, ¿cómo es ese proceso? Bueno, la primera cosa es que la universidad está organizando un evento muy, muy grande, como lanzando la casa por la ventana, como se dice, para octubre de este año, cuando los archivos van a estar ya catalogados, y va a venir gente de Colombia y de todo el mundo, Salman Rushdie va a ser la persona que abre el evento, y es un momento importante para la universidad, porque es presentar y ofrecer al mundo los archivos como disponibles. A partir de ahí, lo que se está pensando es generar becas para gente e investigadores, porque todo lo que les está contando José para los investigadores es oro, la escritura es un proceso y es un proceso complicado, entonces para la gente que hace literatura, tener acceso a esos archivos y ver ese proceso de escritura, es indicador de muchas, muchas cosas. La importancia de poner esos archivos, dar becas para que la gente venga, hay ideas de quizás generar una cátedra sobre García Márquez, y tener eventos bianuales o cada 18 meses, que se investigue una faceta distinta. Gabriel García Márquez fue un gran escritor, fue un hombre público, fue un periodista, entonces son todas, armar todos estos frentes, que es lo que la universidad quiere poner, hacer visible. José, nuevamente volviendo al archivo, tengo entendido que hay dos o tres computadores Apple dentro de ese archivo, ¿quién está escudriñando el disco duro de esos computadores? Son también los especialistas, los archivistas o los archivónomos del Harry Ransom Center, los que están primero preservando ese material, después tratando de acceder, como sabemos a veces lo que se borra de una computadora, no necesariamente ha sido borrado para siempre, pero no sabemos todavía qué hay en esas computadoras Macintosh de los años 80, de los años 90, lo que sabemos es que Gabriel García Márquez no respondía el correo electrónico él mismo, él prefería usar el teléfono o el correo tradicional, y entonces eso significa que tenemos también una gran riqueza de cartas, de un epistolario, si me permites darte un ejemplo, cuando Gabriela hablaba del proceso de los escritores, una de las cartas que más me llamó la atención, era una, no recuerdo a quién estaba dirigida, escrita por Gabriel García Márquez, quizás a Álvaro Cepeda o a alguno de sus amigos más cercanos, donde le decía, era una carta de quizás 1970, tres años después de la publicación de Cien Años de Soledad, donde le decía que estaba escribiendo unos cuentos para niños, no destinados a la publicación, sino como un ejercicio de escritor, para tratar de sacudirse la atmósfera, la respiración, la cadencia y el mundo de Macondo, de Cien Años de Soledad. Cuando entré a este pabellón, lo que pensé fue, si Macondo da lugar a, si Macondo es el país invitado a esta feria, si Macondo da lugar a que tantos artistas colombianos, presenten su versión de los personajes, los paisajes, los acontecimientos de Macondo, si Macondo da lugar a todo lo que se genera en esta impresionante feria del libro, imagínense ser la cabeza de la que sale todo este mundo imaginario, toda esta realidad que, como gustaba decir a Vargas Llosa, suplanta a los dioses medievales por instaurar una realidad nueva, bueno, pues él tenía que sacudirse eso porque estuvo años, años, sabemos que en obras anteriores a Cien Años de Soledad aparecen algunos personajes, Buen Día, sabemos que esta novela estaba rondando en su cabeza desde probablemente 10, 15, tal vez 20 años antes y entonces a partir de la reacción increíble que ocurrió con la publicación en Sudamericana, las entrevistas, el primer asedio de la fama que sufrió en ese momento y que se redoblaría con el premio Nobel y con Crónica de una muerte anunciada, bueno, necesitaba sacarse de encima, descontaminarse, si esto es posible del mundo macondiano, como quizás los organizadores de esta feria tendrán que hacer al término de esta feria y que querrán estar por unos días lejos de tanta gente y leyendo una obra realista y no macondiana de Gabriel García Márquez. Muchas gracias, después de esta apasionada, esta invitación nuevamente a volver hacia Macondo y hacia Gabo, muy bello, muy bello, o sea, claro, se nota que has estado en contacto con los papeles y el archivo de Gabo y por eso me llama muchísimo la atención mirar que la universidad o el Ransom Center ha pagado unas cifras altísimas por otros archivos, por un archivo, por el archivo de Watergate, seis millones de dólares, por el archivo de Robert De Niro, tres millones y medio y finalmente supimos que la cifra que se pagó por estos papeles de Gabo fue dos millones doscientos. En principio pensamos, entonces no debe haber algo tan valioso, porque después de que tú estás diciendo todo ese mundo que está irradiando y que es un mundo que pervivirá durante muchos y muchos, muchos centenares de años, habrá muchos lectores, este es un escritor que ha llegado a los rincones más recónditos del mundo, ¿por qué esta cifra de dos millones doscientos? No es exorbitante, no representaría aparentemente todo este valor que vemos que puede tener este archivo. Bueno, esa fue una polémica al interior de la universidad, la Universidad de Texas es pública y por ley todo lo que gasta la universidad tiene que hacerse público, si ustedes quieren ver cuánto gano pueden ir a hacer una búsqueda y van a ver mi sueldo ahí, entonces la universidad exigió porque justamente la gente decía bueno, ¿cuánto pagó? Y el director, ustedes imagínense que ustedes tienen que hacer estas negociaciones atrás de la escena y nunca supimos nosotros antes, esto fue una exigencia del estado de Texas, de que se ponga el precio, que se ponga al público la cantidad de dinero que se había gastado y eso como curador de un museo puede jugar en tu contra, justamente porque para los ojos de afuera no todo vale lo mismo y nadie sabe cómo se hizo esa negociación previa que fue a puerta cerrada y que se llevó en absoluta confidencialidad, digamos, fue una cosa entre el director del Harry Ransom Center y las personas que representaban a la viuda y a los hijos de García Márquez. No podemos decir desde acá si no sabemos en qué términos se dio esa negociación, por qué fue avalado de esas maneras, o sea, nosotros como académicos o como bibliotecarios nunca tuvimos acceso a esa negociación y desde afuera reaccionamos como tú, wow, ¿por qué se paga? Pero esas negociaciones son internas entre la institución, el curador y el interesado. Lo que nos recuerda Consuelo me parece, quiero añadir a lo que acaba de decir Gabriela que estoy completamente de acuerdo, lo que nos recuerda esa cifra es que el archivo de Gabriel García Márquez no se puso jamás a subasta, que no fue, no se ofreció al mejor postor, sino que se buscó la familia, buscó la institución que le pareció más adecuada para preservarlo, hacerlo accesible y para compartirlo con el resto del mundo, porque cuando cuando Gabriela nos decía que miles de páginas de este archivo, miles de fotografías de este archivo van a ser digitalizadas y van a ser puestas a disposición de cualquier persona en el planeta que tenga una conexión a internet, pues uno uno se sorprende de que la familia haya tenido la generosidad, no es este el caso con todos los archivos, todo lo que está ahí, el copyright, los derechos le pertenecen a los herederos y es la familia la que decide que el contenido de ese archivo sea disponible, sea visible para cualquier persona en el mundo, porque ellos saben que García Márquez tenía admiradores en todas partes y quieren que no nada más las personas que puedan hacer la peregrinación a Austin, que tengan el dinero para ir o que tengan la capacidad de llenar las formas para conseguir estas becas, saben que mucha gente no tendrá acceso a… No es así en todos los demás archivos, no hay derecho a digitalizarlos, a ponerlos al acceso público, ¿no? No. El ejemplo, otro ejemplo válido es de Ketze, que él fue estudiante de UT y donó todos sus papeles, pero esos archivos no están digitalizados, están ahí, están disponibles, pero no se digitalizan. Entonces, quizás, y esto es un poco especulando, si uno compara el precio y compara lo que va a pasar con este archivo, realmente uno debe estar agradecido por las decisiones que tomó la familia, la familia, los herederos. Digo Ketze porque es un escritor que está vivo, ¿no? Sí, sí, Premio Nobel, sí. Me parece que habría que si hablamos de precio, tenemos que hablar también de valor y es decir, ¿por qué son tan importantes los manuscritos donde Gabriel García Márquez corrige, añade, se arrepiente, se regresa? ¿Por qué son tan valiosos? ¿En qué sentido? ¿Qué les da ese valor? Se trata de una especie de fetichismo. Conrado Zuloaga ayer en la Biblioteca Nacional nos decía que a veces se genera alrededor de Gabriel García Márquez una gabolatría, como si fuera, como si cada quien quisiera tener un pedacito del poeta y una especie de fetichización de la figura y del autor, mientras que tenemos que pensar que el valor tiene más que ver con… Me gustaría explicarlo de esta manera. En los meses anteriores estuve leyendo sobre cómo se estudian ciertas pinturas de los grandes pintores, como por ejemplo de Velázquez. Los estudiosos voltean los cuadros para ver si en el lienzo, si en la parte trasera del lienzo hay lo que ellos llaman los arrepentimientos de Velázquez. Las pinceladas que daba y de las que después se arrepentía. La idea de la composición del cuadro que tenía, cómo iba ensayando una composición, aproximándose a la obra que pensaba y después volteaba el lienzo y ponía la obra definitiva. Y cómo también a través de la tecnología moderna se pueden estudiar las pinceladas que quedan por debajo de la pincelada final. Bueno, pues eso es lo que vamos a poder estudiar en este archivo de Gabriel García Márquez. El término técnico es la crítica genética, la génesis de esas obras, lo cual no debe llevarnos también una vez más al fetichismo o al error de pensar que en la primera versión está la verdad de esa obra. No, no, no. En este caso, la versión original, la primera versión, no significa que esa nos vaya a dar una interpretación mejor o más válida de esa obra de Gabriel García Márquez. Lo que nos dará será una aproximación a las etapas constructivas, de eso se abre en la arquitectura o en la arqueología, las capas geológicas de cómo se fue gestando cierta obra en la mente de García Márquez. Me gustaría sumar a eso que lo interesante de pensar en un archivo, en el proceso creativo, es que el proceso de la lectura es igual y el archivo lo que le engancha a uno es los varios procesos de lectura y quizás todos tengamos la experiencia de haber leído 100 años de soledad hace 20 años y daríamos una lectura muy distinta si la volvemos a leer ahora. Entonces, si el proceso de escritura es un proceso vivo, el proceso de lectura también no es y por eso la existencia de un archivo como un archivo disponible al público es muy importante, no pensar en un archivo como un cementerio, sino como una cuestión viva. Precisamente les iba a preguntar el acceso a esos archivos cuando ya estén clasificados y esas 80 becas y también quien se pueda desplazar hasta la universidad. ¿El acceso es indirecto? ¿Tú te puedes sentar, mirar, mirar la primera versión del otoño, mirar la segunda, cogerlas con sus propias manos? ¿Se puede? Así es, es un acceso, como decía Gabriela, es una universidad pública y recibimos a gente de todas partes y tratamos o procuramos atender y tratar de la misma manera al investigador de la universidad más importante que a la persona que es un admirador de un escritor o a una persona que está jubilada y vive en Austin y quiere ver los papeles de cierto escritor o quiere tener acceso a un libro. Los tratamos a todos de la misma manera. No necesitas ni siquiera una carta de tu institución donde el director de tu departamento o el rector dice que no necesitas nada. Lo que sí vas a necesitar va a ser paciencia porque unas colas tremendas porque 40 personas no pueden estar viendo al mismo tiempo los manuscritos de la misma novela. Sí, pero me llama la atención pues que los manuscritos quedarían expuestos al deterioro, habría como una una exposición muy grande y precisamente parte del de que estén allí en esas instituciones es la preservación. Bueno, les voy a contar la experiencia como investigadora. Uno da el nombre, le dan un número y uno generalmente pide el material la noche anterior para darle oportunidad al bibliotecario que, si yo digo, manuscrito de la obra inédita de García Márquez que va a estar en posiblemente más de una caja, esas cajas de las que hablaba José y yo digo las tres cajas. Entonces, al día siguiente, dependiendo que no haya colas, si hay muchos pedidos voy a tener que esperar yo me imagino, decíamos con José al principio, va a ser colas y cuando vaya pasando el tiempo va a ser más fácil que te den la cita al día siguiente a las ocho de la mañana tú llegas y la caja está ahí. ¿Sin guantes? ¿Tú vas sin guantes? Pero las páginas están en una, las hojas están en un papel celofán transparente. Y entonces, uno puede, en algunos casos, puede tomar fotografías dependiendo de las regulaciones que haya con cada archivo. No se necesita guantes pero los papeles están en papel celofán y uno devuelve la caja, uno recoge la caja dos y así es como se hace, o sea, no es ninguna otra. Bueno, el evento que ustedes están programando para octubre es un evento en donde ya habrá un listado de todos los elementos que están allí en ese archivo. Digamos, claro, nos interesa muchísimo las fotografías, las cartas y demás, pero desde el punto de vista de nuestro bibliotecario y como dices tú, nos interesa muchísimo la cocina, la química de la escritura. ¿Qué podemos esperar para unas nuevas ediciones críticas sustentadas? ¿Qué podemos esperar? Es muy interesante pensar en la posibilidad de una, de algunas ediciones críticas en las que el lector común y corriente pueda no nada más ver las correcciones manuscritas en una edición facsimilar, sino por medio de los críticos especializados tratar de entender qué significan algunos de esos cambios o qué producen, qué hubiera podido, la creación artística no es un proceso científico, hay momentos en el que el autor tuvo que decidir por esta palabra en vez de por esta otra o eliminar un párrafo entero, cómo leeríamos esa obra si ese párrafo se hubiera quedado ahí y los lectores, los admiradores de García Márquez tendrán acceso a ese tipo de, es como mirar por encima del hombro del escritor cuando está escribiendo y meterse, como dices tú, en la cocina y ver algo que no estaba destinado a los ojos del público porque las obras de Gabriel García Márquez, el legado de García Márquez está en las librerías de todo el mundo, lo que él quiso que quedara de su obra está ahí en las librerías de todo el mundo para que lo vea cualquier persona, ahora los más curiosos, los más interesados por el proceso de la creación tendrán acceso precisamente a estos manuscritos con sus correcciones. Me gustaría añadir... Se nos está acabando el tiempo, pero bueno, dale, sí, por favor. En otra carta, cuando está terminando de escribir El Otoño del Patriarca, dice Gabriel García Márquez, yo debí haber escrito esta novela en verso, pero no me atreví. Dice, pero por eso está escrita en una prosa casi, casi de sílabas contadas, en una prosa casi rimada. La cadencia del Otoño del Patriarca es impresionante, es increíble que haya sostenido esa respiración durante... y que haya conseguido además una novela tan fastuosa como esta novela, con una... en fin, de una proligidad y de una prosa de esta naturaleza, porque era un gran lector de poesía, porque no dejaba de leer a sus clásicos, a los poetas de los que él estaba enamorado, estamos hablando de Garcilaso, de Quevedo, de ahí, de ahí sacó esa respiración y me hace pensar esa carta donde dice debía haberla escrito en verso, me hace pensar que podremos estudiar la obra completa de Gabriel García Márquez como si fuera un gran poema escrito en muchos volúmenes con centenares de personajes donde podemos descender hasta el detalle de cómo cambió este verso por qué se arrepintió de este verso por qué lo modificó por qué lo dejó así era una cuestión de respiración quería una palabra con más sílabas yo creo que cosas así vamos a encontrar en este archivo bueno José nos das una envidia tremenda o sea este entusiasmo lo único que provoca es decirle a Gabriela 80 becas son muy pocas qué podemos esperar los colombianos bueno 80 becas hasta ahora ahora que llegó García Márquez hay que extender ese número al infinito o sea ese es el orgullo del ransom center anda y vi que damos 80 becas yo dije cuando yo llegué allá 80 becas es un número muy pequeño pero eso es parte eso es parte de la llegada de Gabo que esto se amplíe vale pues muchísimas gracias esto es una gallera y llegábamos de pronto a pelear con ustedes pero sabemos que está muy bien guardado muy bien entendido el legado de Gabo estamos muy contentos sobre todo de las noticias que vamos a tener acceso a todos esos materiales próximamente que vamos a tener un contacto y un intercambio constante y de verdad les agradecemos mucho que quieran tanto a nuestro Nobel muchas gracias gracias gracias